En servicios públicos me tocó ver cómo la empresa Tecmed no ha cumplido con muchos de sus compromisos, como por ejemplo la creación, la construcción de un nuevo centro de transferencia, como el que está en el Boulevard Azar o Cárdenas, y algunas otras cláusulas. Pues lo mismo que comentaba César, se pudo ver ahorrado, se tuvo el dinero para comprar muchos más camiones, se compran solamente 5, se tardaron como 6 meses en estar listos porque venían con un desperfecto, con un mecanismo que no lo incluía, no se llamó a cuentas a la empresa rovedora, y definitivamente se necesita mucha inversión en servicios de recolección de basura. Tenemos un alumbrado público que no debió haberse prevenzado, de acuerdo a los datos que solicitamos, y un ejemplo básico es cómo dejó de recibir alumbrado público como para un subsidio de 6 millones de pesos ese año, porque lo propusieron a finales, pues en noviembre, ¿no? Y obviamente otro servicio es el agua de mozillo, como bien sabemos es la caja grande, y otro, el departamento de Parques y Cárdenas, que me ha tocado visitarlos, y pues no hay los instrumentos en equipo para trabajar, las pocas unidades que tienen son rentadas, y otro servicio, pues el más importante yo creo es la seguridad pública, que es el patrimonio integral de las personas y el patrimonial, pues ya sabemos lo que ha sucedido en esta administración, ha empeorado en el sentido de robos, y de violaciones sexuales, robos a comercio, y pues, a este punto pues, como decía el compañero César de México. Bien, vamos a leer.